En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Sirene, Alejandría, Cilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen, le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaban al pueblo, a los senadores y a los letrados. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al consejo, presentando testigos falsos que decían, este individuo no para de hablar contra el templo de la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les parecía el de un ángel. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia. Tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te explicaré mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instruyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Después que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas lanchas de Tiberiades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó. Se lo aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que les dará el Hijo del Hombre. Pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Verbum Domini Unos panes y peces, Bendiciéndolos, Partiéndolos, Distribuyéndolos a 5,000 hombres con sus apóstoles. Asombrosamente, el Señor ve que realmente no vieron la significación del signo, sino lo que les interesaba era la comida gratis, la comida que se les había dado. Les digo que están mirándome a mí, buscando a mí, no porque vieron signos, sino porque comieron, se llenaron. Podemos pensar en la primera lectura del día de hoy también, que comenzó con estas palabras. Esteban, lleno de gracia y de poder, estaba trabajando grandes maravillas y signos entre el pueblo. Sin embargo, el Sanhedrin había visto al Señor restaurar la vista a un ciego. Habrían de ver a Pedro y a Juan restaurar a un inválido caminar, alabando a Dios en el templo, pero no preguntaron, ¿y cuál es la significación de este signo? Esa es una pregunta que en nuestra propia época no se hace, en vista de los muchos signos que nos rodean de la obra de Dios y de su presencia. Como un hombre creyente dijo a un ateo, ¿así que me estás diciendo a mí que todo provino de la nada? Y esto en sí es uno de los signos, el mero hecho de que nada existe en lugar de nada, porque hay algo y no hay nada. San Buenaventura señala que la creación en sí, señala a aquel que lo creyó, que lo creó, en su semejanza en tantas formas. Él ve a la Trinidad y a toda la creación en su tratado sobre el viaje del Señor hacia Dios. Podemos ver esto y nos conlleva a Dios, que es el Creador. Sin embargo, podemos pensarnos muchos milagros en muchas veces, que los milagros siempre han acompañado la Prédica del Evangelio. Y es por eso, incluso en nuestro tiempo, que se relatan diferentes relatos o historias milagrosas, porque son testimonios de la verdad, del divino testimonio, de la divina confirmación de nuestra creencia en el Evangelio. Por eso el Señor dijo, les digo a ustedes que están buscándome, no porque vieron signos, sino porque comieron los panes y se llenaron. No traten de comer solamente alimentos que perecen, sino alimentos que duran la vida eterna, que el Señor les dará, el Hijo de Dios les dará. Hubo un niño prodigio, pianista, cuyo nombre era Herman Cohen, era un judío alemán, nacido en 1821. A la edad de cuatro años y medio, comenzó a tomar lecciones de piano. A los seis años ya tocaba piezas operáticas populares en aquella época. Y fue en la edad de 11 años que el maestro de piano le llamó Genio. Su madre, madre sabiendo de su talento, decidió que debería ir a París. Había nacido en Hamburgo, Alemania, donde vivía. Sin embargo, su mamá dijo que debería ir a París, donde estaban los mejores maestros de piano. Y por lo tanto, lo llevó allí. A la edad de 12 años, conoció al famoso pianista Franz Liszt, que tenía 22 años en aquella época y que no quería tomarlo como estudiante. Pero después de escuchar a Herman tocar, lo tomó y se convirtió en su estudiante preferido por los dones que poseía. Por lo tanto, comenzó a enseñarle. Sin embargo, Franz entonces se mudó a Ginebra, en Suiza, y Herman se sintió mal, lo extrañaba. Así que tomó permiso y se fue a Ginebra y Franz siguió enseñándole. Pero él también empezó a adquirir hábitos malos con el dinero que hacía en diferentes conciertos y entonces se involucró en una vida mala, pasando noches y días jugando que se convirtió en una adicción y más tarde, a pesar de que estaba adquiriendo renombre como pianista, su vida mala comenzaba a impedirle practicar. Tenía conciertos que fueron fracasos por consecuencia. Fue después de esta época también que tuvo una diferencia con Franz Liszt, a quien él adoraba, a quien él admiraba, y alguien había acusado a Herman de tomar los fondos de un concierto. Y Franz creyó esto, lo cual no era cierto, pero Franz lo creyó. E incluso Herman trató de hacer esfuerzos por reconciliarse con él, pero no pudo. Por lo tanto, Herman se mudó a París y fue allí que un amigo suyo, el príncipe Muscawa, que le pidió que tomara su lugar en un evento coral que tendría lugar en una iglesia, en un servicio de su liturgio, en que habría bendición del Sagrado Sacramento. Tenía 25 años en esa edad, era sustituto como director coral. Al cerrar de la bendición del Sagrado Sacramento cuando el sacerdote eleva el custodio y a la bendición, Germán experimentó lo que él describe como así en estas palabras. Dijo, mi mente se encontró molesta, retirada de la agitación del mundo. Se sentía penetrada por algo totalmente desconocido anteriormente. Yo me sentí constreñido de inclinarme en contra de mi voluntad, por supuesto. Al día siguiente tuve la misma experiencia y de pronto el pensamiento llegó a donde mí de convertirme en católico. Por lo tanto, escribió a un hombre que era un converso del judaísmo, Theodore Radispawn, y aceptó instrucción de parte de él y se convirtió en un converso y su hermano Alfonso también le ayudó. recibió el bautismo poco tiempo después, fue en agosto de 1847. En noviembre determinó que había sido llamado a ser sacerdote y por lo tanto comenzó nuevamente a tomar instrucciones para eso. Se dio un llamado también a la vida religiosa y por lo tanto fue aceptado en la orden carmelita. Su madre, cuando se despió de él, pensó que era otra fase de esos momentos de locura provisional que vería esto como debería verlo y que regresaría a su vida ordinaria. Sin embargo, no lo hizo. a pesar de haberle tratado de persuadir más tarde en su vida, él tenía muy malos hábitos, tenía una tendencia a chismear, seguía jugando, seguía fumando y muchas de estas cosas le perseguiría. Sin embargo, continuó, dice un biógrafo de él, que todavía tenía su ardiente carácter, el recuerdo de placeres antiguos, el aplauso todavía llegaba a su imaginación, pero hemos visto cómo luchó en contra de esas tentaciones, cómo fue de una victoria en otra, siempre adelantando con grandes pasos en cuanto a la perfección cristiana y más tarde en la perfección de la vida monástica. Su fe se sobrepasó a todos los obstáculos la esperanza de bendiciones futuras le dieron a él el valor para ameritar su verdadera dignidad y los dejó todos, de modo que él pudiera aquí abajo hacer para sí mismo a Jesús, cuyo amor llenaba su alma. No trabajen por alimentos que perecen, sin embargo, aquellas que duran por el resto de la vida se accederá al Hijo de Dios. En su entrada a la Orden de los Carmelitas tomó el nombre de Agustín María del Santísimo Sacramento. De hecho, después de esta experiencia del Sagrado Sacramento, él tuvo este gran amor y pasaba horas, quizás incluso noches, en adoración perpetua del Sagrado Sacramento. Franz Liszt, más tarde, escribiría de él que se reconciliaron en Roma mucho más tarde, después de muchos años de separación, con diferentes cartas, Herman le dijo que viniera al monasterio a visitarle a Franz, y Franz, por su parte, dijo que él se había reconciliado la iglesia, el sacerdote, había bendecido su hogar, estaba en buenos términos con los franciscanos y también fue un asociado de los franciscanos. Sin embargo, he aquí lo que dijo Franz Liszt de su amigo. Si lo encuentro. Si lo encuentro. Está aquí, pero no lo puedo encontrar. Sin embargo, básicamente lo que decía era que su vida había sido una de un gran amor por el Sagrado Sacramento. de hecho, sería más tarde que el padre Agustín, María, del Santísimo Sacramento, a él se le hizo la pregunta ¿eres tu Alicia? Y él dijo la felicidad la he buscado donde no. En diferentes lugares que él había viajado, había sido pianista, había tenido diferentes placeres, que había experimentado, pero no pudo encontrarla. Sin embargo, ahora sí, al pie de Jesús en el Sagrado Sacramento y se convirtió en un predicador de renombre por toda Europa. De hecho, se le enviaría a Inglaterra donde los carmelistas habían sido expulsados durante la Reforma y fue enviado por el Papa Pío IX. Te envié como otro agustino, le dijo, a Canterbury para llevar la conversión allí a Inglaterra. Así que dijo, te envié, el Beato Pío IX, y ahí abrió una casa y en el London Times se dijo en 1864, y aquí este carmelita vestido en el hábito yendo a asistir a los seis marineros católicos que iban a ser colgados, ahorcados por un crimen. se le admiró su perseverancia en 1870, estuvo de vuelta en el continente durante la Guerra Francoprusa, asistió a los prisioneros franceses, se le asistió por ser alemán para asistirles, como cinco mil prisioneros iban a su misa diaria, muchos de ellos sufrían de tifo y de viruela, y al cuidar de ellos, él contrajo la viruela y murió poco tiempo después. En su cama de muerte, una hermana dijo que había cantado el Salve Regina antes de haber pasado a la eternidad. Su causa ha sido introducido para su canonización. E incluso durante su vida religiosa, él escribió música, compuso música. escompuso misas, diferentes motets que todavía se usan hoy día en algunos lugares. Escribió, una de las primeras cosas que escribió fue ayudar a una familia que sufría económicamente con las ganancias adquiridas de ello. No trabajen, dijo el Señor, por alimento que perece, sino por el alimento que perdura por toda la vida que le dará el Hijo del Hombre. Esto fue lo que Herman Cohen descubrió. Él había renunciado, él tenía talento, pero no era nada, todo pereció y le trajo solamente un estado miserable cuando se metió completamente en ello, sino hasta cuando descubrió al Señor que encontró al Señor Resurrecto que estaba presente el día entero hasta el fin de los tiempos en una forma muy real en el Sagrado Sacramento y como leemos en el capítulo 6 de Juan, se nos recuerda de la realidad del Señor Resurrecto como está Él hoy día con nosotros aquí en esta misa. Toda misa escucha sus palabras y encontramos al Señor vivo. Al igual que los primeros cristianos, el Papa Benedicto comentando acerca del desarrollo de la misa en una de sus charlas con Cardenal Ratzinger hace como cinco años, cinco años antes de ser elevado al papado, quiero decir, estaba diciendo que cómo es que los primeros cristianos habrían de recordar la vida del Señor, los eventos de la vida de nuestro Señor. Automáticamente se acercarían a su resurrección así que se recordaba ese día como el día de la recordación del día del Señor y se acercaban con el día del Señor, no sólo como recuerdo de esa vida sino que era la reunión, la congregación de su presente, de su presencia que el Señor les estaba congregando alrededor de sí mismo, el Resurrecto se reunían con Él en ese día y no solamente el reunirnos en ese día nosotros sino en cualquier día que querramos. El Señor nos reúne a nosotros, nos reúne alrededor de sí mismo, el que se ha alzado de nuevo dice, no trabajan por alimento que perece sino por aquel que les da la vida eterna que el Hijo del Hombre les dará.